Ay me mandas un suspiro cuando tu de mis recuerdes Rompe el aso que te oprime y regresas si es que puedes Cuando vuelvas a mis brazos te recibire con flores Y con dulces melodías de los pájaros cantores No permitas que otras bocas te deleiten con tus labios Guardas para mi las mieles y olvidemos los agravios La distancia nos separa por infamia del destino Pero juntos venceremos lo escabroso del camino No permitas que otras bocas se deleiten con tus labios Guardas para mi las mieles y olvidemos los agravios La distancia nos separa por infamia del destino Pero juntos venceremos lo escabroso del camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!